Vamos a ver Rubén, pitón izquierdo, ajustadísimo igualmente, pitón izquierdo, cuidado Lorena, ajustadísimo, vamos a ver que va a llegar a ser todo eso, se pierden las carencias, cuidado que corta un poquito, no, 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 no ha querido pasar el falso, los quiero avisar, Cuidado, ahí está, pitón izquierdo, ajustadísimo, se ven tratando, fíjense, todavía laę que corta un poquito, por la verse, ahí está, pitón izquierdo lo medio, cuidado, ¡Bien! 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 ¡Bien mejor! ¡Bien! 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 ¡Bien!